Si preguntamos al metalhead promedio, ¿qué piensan cuando escuchan el nombre de Rammstein? Seguramente muchos dirían, primero, que son alemanes, y segundo, que la lían muchísimo en los conciertos. Y es que las actuaciones en directo de la banda alemana están llenas de fuego, explosiones, fuego, disfraces, fuego, referencias sexuales y fuego. Ese afán pirómano de Till Lindemann y los suyos ha tenido infinidad de variantes. El miembro más conocido de Rammstein es Indus. Sin duda, Till Lindemann es lo que tiene ser un frontman con la espalda más grande que una krankenwagen y unos brazos como el gran Berta, que es imposible pasar desapercibido. Pero el amigo Till no es el único miembro de la banda que llama la atención. El excéntrico teclista Christian Lorenz es bien conocido por sus llamativas puestas en escena y también por ser el blanco de los ataques de Lindemann en los conciertos. Pero todo parte del show, que esta gente se quiere, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes hablábamos del fuego en sus actuaciones, pero la pirotecnia no es ni mucho menos el único elemento visual protagonista en los shows de Rammstein. Por cierto, Rammstein, Rammstein, Rammstein... Déjanos en los comentarios cómo pronuncias el nombre de la banda. Andar jugando con fuego en el escenario es todo un espectáculo, pero lanzar cañonazos por encima del público ya es otro nivel completamente diferente. Las referencias sexuales están presentes de manera permanente en la obra de Rammstein. No me refiero solo a las letras o a la temática de sus canciones, sino más bien a imágenes explícitas, tanto en sus vídeos como en sus shows. Por ejemplo, con el famoso cañón o la manía de Lindemann de simular menearse el Frankfurt delante del público. A veces, incluso con una prótesis disparando el líquidito de amor a chorros, como en ese loco temazo que es Buckdish. Y en cuanto a los videoclips, la banda nos ha dejado infinidad de ejemplos, pero lo más extremo fue con el tema Pussy, que contiene escenas de sexo real. Y si quieres verlo entero, digamos que tendrá que ser fuera de YouTube. Si hablamos del mimo que siempre ha puesto la banda por el apartado visual de sus actuaciones, es obligado recordar algunos de sus videoclips más míticos, en los que aparecen con una metaliciosa variedad de caracterizaciones diferentes. En nuestra época, el inglés es el idioma más extendido en el mundo, no el más hablado, ni tampoco el que se habla como primera lengua en más países, pero sí el más estudiado y más utilizado como lengua puente en el mundo. Por eso, que una banda tenga el salvaje éxito en todo el mundo que ha tenido Rammstein, cantando casi exclusivamente en alemán, tiene un mérito brutal. El hecho de cantar en un idioma ininteligible para la mayoría del mundo, hace que nos perdamos la mayor parte del mensaje, porque las letras de Rammstein son tan brutales, o incluso más que su música o su puesta en escena. Mindtale significa literalmente mi miembro, y trata sobre el caso del caníbal de Rottenburgo. Para los afortunados que no hayan oído la historia, se trata de un hombre que puso un anuncio buscando a un sujeto que voluntariamente se dejara mutilar y comer. Encontró un voluntario, cocinó su manguerita de amor y se la comieron juntos. Al final, uno acabó muerto y el otro en la cárcel. Booklish podría traducirse por algo así como Inclínate. Es una canción que habla de la violencia y dominación sexual. Hay quien interpreta esto como la sumisión del hombre a la religión. La canción más icónica de Rammstein, que no necesariamente la mejor, tiene por título Un Juego de Palabras, ya que Du hast mich significa me tienes, pero Du hast mich, que se pronuncia prácticamente igual, significa me odias. Este juego de palabras se refiere a la visión religiosa tradicional del matrimonio como unidad irrompible por toda la vida. En una entrevista a Ultimate Guitar ante la pregunta de si Rammstein escribiría alguna vez un tema entero en inglés, Till Lindemann dijo, Rammstein nunca escribirá una canción original completa en inglés. Sería como pedirle a Buda que matase un cerdo. Y aunque evidentemente Rammstein es una banda que canta en alemán, pero tienen algún que otro pequeño guiño en inglés, como alguna frase suelta en América. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es la más estrecha relación de la banda con nuestro querido idioma español. La mítica canción Te quiero p***, o la versión que se filtró de Till Lindemann en solitario del tema Entre dos tierras de héroes del silencio, son dos buenos ejemplos de la buena estima en que los miembros de Rammstein tienen a nuestro idioma. Otro de los elementos destacados en las actuaciones de Rammstein es la vestimenta de sus músicos. Esta es una pequeña recopilación, un pequeño pase de moda. Y si hablamos del apartado visual de sus shows, no todo es la vestimenta, porque muchas veces los amigos de Rammstein nos van contando una historia paralela a la vez que suena su música. En una banda que va tan al límite con el uso de elementos pirotécnicos y todo tipo de explosiones y locuras por el estilo, es lógico que tras décadas de actuaciones hayan tenido algún que otro percance. Gracias al minucioso trabajo del equipo de profesionales que supervisan el uso de estos elementos, no ha habido que lamentar heridos de gravedad. Pero sí que es cierto que Lindemann y compañía han sufrido más de una quemadura en las manos o en la cara. El accidente más llamativo sucedió en 1996 en un show en Berlín, cuando aparentemente la banda aún no era tan minuciosa con las medidas de seguridad. Amigo metalero, Rammstein es una banda que no deja indiferente a nadie, como tampoco lo son los músicos que protagonizan este vídeo. ¡Gracias!